Bueno, 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 vamos al potrero, potrero, ¿así es? Potrero de los Cunes, así se llama, pues. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tenemos que salir a mi cercano? Hay un colectivo que recién tomamos, que pagamos 120 pesos argentinos y nos llega hasta allá, tenemos como media hora de viaje. Pero está el precio, por 120 pesos, uno viaja, en vez de gastar en un reviso, en un auto particular, gastaríamos unos 3.000 pesos. Aparte la urna de tener mucha gente, ¿viste? Ahora hay gente acá, porque estamos en feriados, así que vinieron gente de todos lados, así que acá estamos. Vamos a disfrutar y a conocer. Así es. Hola, ¿cómo le van? Gente, hoy estoy en San Luis. Está en San Luis visitando, está disfrutando. Acá está en el potrero. Ah, ¿cómo pueden ver? ¡Qué belleza, por Dios! Ahí voy a disfrutar. ¡San Luis! ¡San Luis! ¡Mira qué belleza! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A lo que quieras, yo voy a... Bueno, como pueden ver acá, Parque Nativo. Voy a ingresar a ver qué hay otro. ¿Eh? No me voy a quedar más estirar. Es una escuela. Está muy bueno, muy lindo dentro del parque. Porque me causa muchas admiraciones por dónde está esta escuela. Y también de la arquitectura que tiene. ¡Buenísimo! Mira, en mi país, así bajamos los montes. ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! Este hombre. No, me gustaría que se dé un golpe. Para que sea un flor de bloopers. Bueno, yo le mostré cómo se baja el monte. Bueno, y ahí ya le complica. Bueno, eso es cuestión de costumbre. La verdad, acá es genial. ¡Genial! Es hermoso, como pueden ver. Y voy a mostrar cada lugar. Bueno, que voy a recorrer en sí. En... En San Luis. Este lugar es hermoso. Sí, este lugar es hermoso. Así dice la chica esta. Bueno, es una inglesa argentina que no habla gasellano. Pero bueno. Nos falta el mate. Y no lo trajemos nosotros, pero bueno. Y acá hay unos botes que uno puede adquirir. Y está buenísimo, mira. Ahora tengo ganas de ir pedaleando. No tengo vestido para esto. Que tiene la pena, ¿eh? Sí, esta parte es nueva. ¡Mira! Espectacular. Y acá es una plaza hermoso. Mira, muy hermosa la plaza. ¿Viste? Lo que me gusta de esta plaza, muchos colores, ¿viste? Está lleno de colores, ¿viste? Es otra cosa, es otro nivel. Bueno. Otro día para disfrutar otros lugares más que por los con. Así que bueno. No falta cuanto más de mi camanógrafa pro. Tres o cuatro lugares más. Bueno. Ahí vamos sacando en la lista. Bueno. Uno no tiene que hablar mucho. Es disfrutar. El sushi que los moches sándwiches. Acá estoy. Es un lugar que está recién empezando a construirse, ¿viste? Pueden ver a el lote que están vendiendo. ¿Viste? Recién iniciando. Ya. Mirá. Imagínate a alguien que tiene un terrenito acá. ¿Viste? Tiene tu autito. Estás a media hora. No, una hora de centro de San Luis. Bueno. Imagínate si tienes el terreno. Tienes tu autito. Ahí puedes vivir tranquilamente. Imagínate la gente que viven del internet. ¿Entendés? Pueden tener un lote acá tranquilamente. No hace falta quedarse en Buenos Aires. Pueden estar acá construyendo su casita. Y viviendo acá. Solamente conseguir una buena internet. Y creo que sí hay buena internet acá. Estábamos usando recién. Wi-Fi de acá está muy bueno. Así que. La verdad que no sé por qué. Todos quieren vivir en capital. Si uno. Va a respirar un aire. Aire puro. Puro. Bueno. Sabes cuando hay. Incendios. Incendios. Pero bueno. Nada. Uno no tiene que ir pasando tiempo hablando. Hablando. No hay que disfrutar nada más. ¿Sabes? Bueno. Chao. Acá estoy en Juana Coslay. Estamos esperando para ir al volcán. Bueno. Show con. Aire. Hoy estoy en el volcán. Acá estoy. En el volcán. En el volcán. En el volcán. San Luis. Bueno. Es el último día acá. Discutando. Acá pueden ver. El agua. Las caídas de agua. Lo lindo y lo hermoso que es. A ver. Si les tengo. ¿Toco? A ver. Qué fresquillo el agua. Qué fresco el agua. Imagínate. Bueno. Si fuera en mi país. Sabes cómo me tiro ahí. A nadar un poquito. Pero bueno. No se sabe si está permitido o no. Y bueno. Algún día voy a volver. Para ver si puedo. Me tengo un poquito. A nadar un poquito. Quiero nadar. Quiero nadar. Bueno. No hablan mucho. Hay que disfrutar. Mirate en el agua. No, ven. Acá disfrutando. Escuchando. Como pueden escuchar al fondo. El ruido del agua. Es como. Es algo que te calma. ¿Viste? Cuando escuchás. Ese ruido. ¿Viste? Bueno. Respirar un poco de aire fresco. En este fin de semana largo. Muy buena experiencia. Y bueno. Les invito a San Luis. Los que no conocen todavía. Mucha más salud. Muy bien San Luis. Nos vemos pronto.